La guayaba, la fresa y el arándano son productos que más suelen exportarse hacia los Estados Unidos, donde este año fue una buena cosecha para los productores, así le dio a conocer el titular de la Secretaría de Desarrollo Agroempresarial, Miguel Muñoz de la Torre. Seguramente las berries, es la que está haciendo muy bien, la fresa trae un mercado, este 2020 fue un mercado muy bueno, tuvo una ventana de oportunidad, la verdad es que muchos comercializadores buscaban un producto en todas las partes del país. Muñoz de la Torre señaló que todo el producto que se está exportando a Estados Unidos cumple con las medidas sanitarias, ya que se sanitiza y se congela el producto, el cual es el 35% de la cosecha de este año. Exporta de un fruto, lleva un proceso de irradiación, es decirte que hemos estado monitoreando las fronteras de lo que está exportando de Aguascalientes, particularmente pasa por Macalén, aquí por Texas. Sí lleva, es decirte que en comparación de otros años, lleva una desfase de 6 a 24 horas, no es tanto por una contingencia, prácticamente se ha venido haciendo la comercialización de manera normal como otros años, con unas medidas un poquito más estrictas, pero digamos que no ha habido afectación en tema de comercialización para este año. Muñoz de la Torre señaló que en este año se sembraron 6.000 hectáreas de guayaba y se cosecharon cerca de 39.000 toneladas, la cual vino a beneficiar a 2.000 productores, resultando que este año no hubo afectaciones en este cultivo. Algunos años tienen algunas afectaciones como granizadas atípicas, es decir, tú tienes tu cultivo de guayaba, establecíte que hay una granizada por ahí en niveles de julio o septiembre, y pues tienes una pérdida muy sustancial de tu cultivo. Este año afortunadamente no tuvimos granizadas, pues es un buen año en cosecha. Entonces yo creo que este año, digamos que se cumplió el objetivo que fue tener una buena productividad con imágenes de Oscar Lueva, nos reportó para Informativo Juan Miguel Villalobos de Luna.